En su decimoquinta edición la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús ha organizado un calendario de actividades para celebrar la festividad de nuestro patrón San Sebastián el día 20 de enero con una misa en su honor en la parroquia San Sebastián a las 12 de la mañana y posteriormente a las 5 y media de la tarde la procesión por las calles de nuestro pueblo. También se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de enero la popular verbena en la que se contará con diversas actividades como servicio de bar o talleres lúdicos a cargo del grupo joven de esta hermandad. La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús continúa un año más con su tradicional calendario de actividades litúrgicas y lúdicas con motivo de la festividad el 20 de enero de nuestro patrón San Sebastián. Por ello a partir de los días 15, 16 y 17 de enero organizará varios eventos en la verbena de San Sebastián para conmemorar dicho acontecimiento que contará con servicio de bar o talleres lúdicos a cargo del grupo joven de la hermandad y de la que esperan como siempre contar con la confianza de todos los marchaneros para que disfruten durante estos días. Los actos litúrgicos se celebrarán el 20 de enero cuando tiene lugar la onomástica de nuestro patrón San Sebastián, jornada en la que se celebrará una misa en su honor en la parroquia San Sebastián a las 12 de la mañana y a partir de las 5 y media de la tarde dicha imagen recorrerá en procesión las calles de nuestro pueblo. El recorrido previsto será el siguiente. Mañara, plaza dulce nombre de Jesús y entrada de nuevo en su templo.